A veces uno va con la idea de ver una peli y luego se encuentra con otra. Es el caso de Spencer. Spencer, que es la película de la que os quiero hablar un poquito, es un híbrido entre el cine biográfico o el biopic y la visión personal del propio director y guionista que ha hecho esta película. Spencer se refiere al apellido de soltera de Lady Di y trata los tres últimos días o los tres días que pasó en el castillo de invierno de Windsor con su familia, con la familia de su marido, vamos, con la familia real, esos tres días de Navidad. Y se nos presenta a una Lady Di que yo no creo que adore el director o adore el guionista porque no la presenta muy equilibrada. En la vida real todos sabemos todos los problemas que estuvo esta mujer que también están reflejados de bulimias, de delirios, de ansiedades y todo eso está llevado al límite en esta película en donde es muy difícil empatizar con Lady Di. Yo creo que es un retrato devastador de una mujer que juega entre la realidad y el delirio, entre el romper todas las reglas a las que se ve sometida ante la soledad, el amor a sus hijos, todo está metido como con calzador en estos tres días que al espectador se le puede hacer eterno, porque no es una película muy pensada para el público en general, sino mejor para los aficionados a un tipo de cine muy concreto que a lo mejor tampoco les interesa mucho la figura de esta Lady Di que no sabemos si es una Lady Di real o una Lady Di soñada o una Lady Di que quería romper esos moldes que algunos la vieron como no solamente la princesa del pueblo, sino como alguien casi casi a quien imitar, grave, gravísimo error. Con deciros que hasta ella sueña que puede ser una Ana Molena, con eso ya os cuento absolutamente todo de lo que va esta peli. Película muy difícil en donde se puede ver perfectamente gracias al trabajo de Kristen Stewart, que seguramente esté nominada al Oscar a la mejor interpretación. Yo la soporto por eso, por lo bien que está esta mujer, por lo que transmite a la hora de llevar a cabo lo que le han dicho y de llevar a cabo lo que es el guión, no juega con parecerse o no a Lady Di, sino con actuar como le han indicado y sobre todo como piensa que puede sentir esta mujer que muy equilibrada, repito, no debía estar. Así que la voy a probar sin más, pero insisto, no sé si esta película, si Spencer, va a ser un éxito de taquilla. La vamos a dar un 5. ¡Gracias!